Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto por saludarlos nuevamente, espero que estén muy bien. Espero que hayan descansado su fin de semana y que estén disfrutando de su familia y pues bueno, agradeciéndole a Dios porque nos tiene con vida y con salud. Hoy vamos a empezar nuevamente en nuestro curso de comunicación y lenguaje y vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes. El primero acerca de lo que son los prefijos, ¿sí? Y los prefijos, déjenme comentarles que los prefijos le llamamos así a las palabras que van antes de lo que sigue de una palabra. Es decir, los prefijos son los que le dan el significado. Ya les voy a ir explicando muy bien acerca de esto. Pero por ejemplo, existen diferentes prefijos y se llaman prefijos porque son los que van antes de cada palabra, ¿sí? Se recuerdan que las palabras están compuestas, algunas son derivadas y otras se componen de dos palabras. Pero con estas nosotros aprendemos de que, por ejemplo, las primeras palabras o letras se llaman prefijos y esas ya añaden lo demás. También vemos lo que son sufijos, ¿sí? Los sufijos, se los voy a colocar acá, es lo que va después de cada inicio de palabra. Es decir, los que añaden el significado. Por ejemplo, estos dos van juntos en una sola palabra y componen ya entonces lo que es esta palabra. Pero déjenme escribirles una palabra. Por ejemplo, en prefijos nosotros encontramos lo que es, por ejemplo, la palabra hiper, hiper, hiper o la palabra extra, estos son prefijos, es decir, lo que va antes de la palabra o de lo que va a continuar después. Y sufijos es lo que va después. Pues, por ejemplo, en hiper, en hiper, ¿qué podríamos describir? Hiper, ustedes han visto una palabra que dice hipertais. ¿Sí? Entonces, un sufijo es lo que se añade y que al final le termina dando ya un significado a la palabra. Si yo digo extra, que va a ser nuestro prefijo y nuestro sufijo, que sería extra, extra normal, puede ser. ¿Sí? Entonces, el sufijo va a ser lo que se añade. Por ejemplo, también puede ser otra palabra con el prefijo extra, extra ordinario, extra ordinario. ¿Sí? Hemos escuchado, es extraordinario, extra invencible, ¿sí? Hiper, paz, hiper, poderoso. Son prefijos que se añaden, pero con el sufijo nosotros complementamos lo que es la palabra. Entonces, en cada palabra siempre vamos a encontrar lo que son prefijos y sufijos. Recuerden, prefijos, lo que va antes de el fonema. Dice fonema es lo demás que viene. Y los sufijos son los que se añaden después, se añaden después y que dan el significado a cada una de estas palabras. Entonces, vamos a seguir viendo lo que es este tema, ¿sí? Y ya les voy a poder ir explicando y vamos a poder hacer ejercicios. Ustedes van a poder ver en casita y buscar también lo que son estas palabras. Pero recordemos, prefijo, lo que va antes de cada palabra. Y sufijos, los que se añaden y le dan un significado a cada palabra. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga y cuídense mucho.